para los profes que acaban de llegar si vamos ingresando y ahora les pasan la lista y les pasan el libro nuevamente muchas gracias por venir a la segunda jornada esta jornada para que les comentemos a nuestros compañeros docentes se está transmitiendo directamente por vía streaming para los que están en palmira puedan acceder a la información y esa información va a quedar cargada en la plataforma virtual esperamos que finalizando esta semana o a mitad de la próxima ya tengamos a todos los docentes inscritos en el curso virtual la idea es que inicialmente se solicitaron los libros para los docentes tiempo completo dedicación exclusiva en medio tiempo por eso se le están entregando a ellos el día de hoy excusas contra para nuestros compañeros hora cátedra pero esperamos que se los podamos entregar la próxima semana para los profes que están atrás los invito nuevamente a que se hagan más cerca van a ver varias actividades que va a hacer más complejo el desplazamiento de la profesora que nos va a acompañar hoy la competencia que vamos a trabajar es una competencia de las que hemos definido como competencia transversal que la competencia de lectura crítica la doctora de isi de la facultad de educación es la persona que nos va a orientar con relación a esa competencia esperamos que a todos les guste nuevamente si alcanzan a ver los que están atrás acá hay un poco de material que va a utilizar nuestra colega en el desarrollo de la charla o sea que sería interesante que si quieren se puedan hacer en el sitio más cercano a la tarima aquí hay espacios en el centro para que los cubran muchas gracias y bienvenido le damos la bienvenida a la doctora de isi bueno muchas gracias muy buenas tardes compañeros como están felices porque nos acaban de regalar un libro yo creo que es el mejor regalo entonces vamos a iniciar en esta segunda jornada que nos convoca y que tenemos como reto en nuestra universidad y nos vamos a pensar desde la competencia de lectura crítica a cada uno de ustedes al ingresar al salón y en la fila les entregamos una hojita de estas y un número sí entonces los que nos queden faltando ahorita les vamos a entregar para que podamos hacer el ejercicio yo les quiero hacer la invitación a que este taller nos demos esa forma de participar y que efectivamente rompamos un poco el esquema que tenemos pensado desde el ejercicio de ponencia y académico entonces la idea es que sea un taller muy activo pero se depende de cada uno de nosotros por lo cual entonces vamos a iniciar con la jornada primero que todo nos convoca el primer capítulo del libro que ustedes tienen allí que está pensado desde lectura crítica y da respuesta a esta pregunta de qué es leer en la universidad y especialmente en nuestra universidad santiago de cali que implica leer pero sé que implica leer nos vamos a pensar nosotros como maestro lector y escritor entonces la idea es que miremos el ejercicio en relación con nuestras prácticas pedagógicas pero que también revisemos nosotros como estamos haciendo el ejercicio para nosotros mismos vamos a hacer unos acuerdos es importante dentro de la gestión de aula y una de las cosas que pide ministerio de educación independiente del nivel en el que estemos enseñando es hacer unos pactos quiero que por favor los hagamos y los asumamos y que nos regalemos el espacio entonces el primer pacto es hacer un uso adecuado por más que nos vibre que nos emocione que nos vibre y todo lo demás vamos a colocarlo en silencio intentemos regalarnos el espacio la parte de acá abajito nos dice me permito conectarme con este espacio entonces los invito a que nos conectemos no tanto con el ejercicio que se va a hacer de aquí para allá sino con lo que usted va a poder conversar con su compañero que yo creo que es lo más importante de esta convocatoria el segundo acuerdo es escucho con atención porque es importante es como somos tantos entonces lo más seguro es que vamos a generar un nivel de contaminación auditiva por nuestros rumores yo sé que queremos hablar queremos revisar el texto queremos decir otra cantidad de cosas que a veces no nos queda tiempo pero es importante permitirnos esa conexión desde qué lenguaje desde el no verbal para poder trabajar desde el respeto el tercer acuerdo que quiero hacer con ustedes que espero que estén de acuerdo es el de atreverse porque se los reitero porque algunos no nos pasamos a la parte de adelante a veces es bueno atrevernos entonces los invito a que en este espacio que tenemos de hora y media nos atrevamos nos atrevamos a hacer las actividades que los voy a invitar a hacer con mucho respeto y que podamos hacer el ejercicio y que al final ustedes puedan evaluar la actividad y la idea es que permitan ese nivel de confianza ese nivel de confianza entre nosotros como facultad de educación y el ejercicio que ustedes están elaborando en la universidad por último soy cuidadoso porque es importante este porque nos vamos a tener que mover es decir nos vamos a parar vamos a auto despertarnos porque pronto estamos cansados de una jornada larga y nos da sueñito entonces cuando usted se vaya a movilizar por el auditorio lo más seguro es que tiene que tener mucho cuidado vamos a tener cuidado con nosotros mismos es importante para poder saber nuestros propios límites y por último cumplo los tiempos como estamos hablando de gestión de aula entonces vamos a ser muy rigurosos con los tiempos se van a dar unos tiempos para las actividades independiente de que alcancemos o no vamos a cumplir con los tiempos entonces aquí es donde necesito la ayuda de ustedes porque porque existe algo dentro de los aprendizajes y especialmente desde el enfoque que la universidad le está apostando que es el enfoque por competencias existe algo que es el trabajo cooperativo hoy desde cada uno de los papelitos que les acabamos de entregar que tienen un número usted va a asumir uno de estos roles entonces revisemos cuáles son para que se diga cual quiere en este momento de acuerdo a lo que va a hacer y allí es donde hay un rol que me va a ayudar a hacer cumplir el tiempo que me van a ayudar con eso el primero es el líder tenemos el líder del equipo porque vamos a trabajar por equipos y con qué intención están enfocados estos roles para ayudar a enfocarnos en el aprendizaje porque a veces se mal interpreta que simplemente es por distribuir el trabajo entonces usted hace una parte yo hago otro en este caso vamos a trabajar cooperativamente implica que todos vamos a trabajar en función de una misma actividad y vamos a velar porque el aprendizaje se haga o no realidad que es el ejercicio que tenemos en esta tarde lo segundo el segundo rol que vamos a tener es el que me ayudar con el tiempo el secretario porque nos van a ayudar alguien va a ayudar a tomar notas en el ejercicio que vamos a hacer vamos a construir durante todo el ejercicio una sistematización bueno entonces durante todo el ejercicio vamos a construir un churiquen si ustedes tienen una hoja para trabajar origami y el churiquen nos va a servir para sistematizar que van a sistematizar todo lo que vivan me aburrí esta señora hablo maluco no aprendimos nada usted va a sistematizar absolutamente nadie va a recoger la información pero vamos a utilizar el instrumento para poder sistematizar lo que vivimos es importante porque cuando hablamos desde las competencias se debe dejar evidencia sobre ello y para continuar con nuestros roles entonces tenemos el relator que va a ser el que nos va a socializar vamos a escuchar sólo dos intervenciones por cada una de las actividades el facilitador que es el que más trabajo va a tener hoy es decir el que más se va a despertar porque es el que va a llevar los materiales los materiales están entonces en la parte de acá adelante y vamos a llevarlos para poder hacer el trabajo que vamos a desarrollar y por último un animador en este caso dos porque vamos a formar grupos de a siete personas y vamos a tener dos animadores con qué intención son los animadores pues para que usted no se duerma si usted ve que su compañero se está durmiendo lo va a tocar le pellizca en oreja es decir utilice cualquier estrategia que le ayuda a despertarse listo estos son los roles que vamos a asumir entonces vamos a empezar ahora sí vamos a empezar para hacer el ejercicio la primera figura que necesitamos para hacer el paralelogramo y el paralelogramo me ayuda a formar el churiquen que vamos a obtener al final entonces cada uno tiene una figura de en este momento un cuadrado o casi cuadrado por si me quedó mal cortado vamos a doblarlo a la mitad alguien le falta la hoja muchos ya gladi nos ayuda a pasar vamos a doblarlo a la mitad bueno vamos a doblarlo a la mitad ya los que faltan ya les van a pasar ya les van a pasar y después ustedes saben que una de las cosas para que funcione el origami es que los dobleces estén bien marcados entonces desdoblamos y nuevamente le hacemos hacia el otro lado para la otra mitad es decir que me queda una cruz marcada si yo fuera de matemáticas entonces diría que estaría trabajando desde las aristas pero entonces en mi caso yo necesito un asterisco en este momento llevo una cruz o una x están marcadas y deben de estar muy bien marcadas ahora voy a doblarlo en diagonal es decir formando una servilleta de esta forma en este momento estamos haciendo un ejercicio de una tipología textual que se llama el texto expositivo explicativo no lo estamos leyendo pero lo estamos escuchando si desdoblamos nuevamente y ahora hago el doblez en la hacia el otro lado para que me quede marcado entonces la otra la otra que diagonal los de matemáticas me sapean en este momento entonces tengo mi asterisco es decir que tengo todo marcado que me permite visualizarlo debe estar súper bien marcado siguiente paso voy a formar entonces seleccione cuál de los lados va a ser mi parte superior y en la parte superior voy a llevar las dos esquinas hacia el centro y voy a formar como un techo de una casita dos esquinas hacia el centro esta y esta es decir que me queda así como si fuéramos a hacer un avión si a veces es importante que dentro de nuestro discurso utilicemos un elemento retórico que es la analogía si entonces ese a significa que la analogía sirvió para hacer la interpretación si después de tenerlo así voy a doblarlo de tal forma que estas partecitas que me quedaron aquí flotando me queden hacia adentro es decir como si fuera a ser el avión efectivamente y me quedan escondidita las partes si no se me queda viendo nada afuera o que esté suelto ni nada me queda de esta forma necesito formar necesito formar necesito formar un paralelogramo es decir que en este momento esta parte que tengo al lado derecho mía tengo las dos las dos hojitas abiertas y lo que necesito es guardar una parte para que me forme el paralelogramo de esta forma y la figura que me queda es esta todos deben de tener esta figura quien haya terminado primero y que haya entendido mucho mejor le ayuda al que está al lado le escondemos esa partecita ya muchos los veo que terminaron muy bien super lo vamos mostrando a ver como vamos que me ayuden a monitorear muy bien excelente era así debe quedar así si muy bien si usted ve que no fue capaz mire al que está al ladito que le ayude a hacer el último doblez que si me queda como difícil ahora está por allá si los de atrás lo lograron muy bien que van a hacer en este en un lado de este paralelogramo vamos a escribir la respuesta a esta pregunta que tenemos en la diapositiva ¿cuál es la expectativa de aprendizaje de esta sesión? usted ¿qué quiere aprender en esta sesión? que nos queda una hora y dos doce minutos quince minutos ¿qué quiere aprender en este momentico? usted necesito que lo escriban y lo materialicen es decir que desde el ejercicio de la palabra escrita vamos a hacerlo entonces los invito a que todos lo escriban por favor en cualquier lado dentro o fuera la idea es que sea por uno de los lados pero usted decide si lo quiere ocultar es para usted solamente ¿cuál es su expectativa de aprendizaje? y les recuerdo cómo se llama el espacio el espacio se llama la competencia desde la lectura crítica la competencia genérica porque de pronto usted puede estar pensando una cosa diferente a lo que yo planeé ¿cierto? podemos estar en el lugar equivocado entonces quiero saber cuál es su expectativa de aprendizaje ah ¿cuál es? ¿cuál es la expectativa? me tragué la de los que están por aquí adelantico que nos quieran compartir profe ¿se le está haciendo oficina? y llevo pero no he terminado acabé de llegar ya aplicación del contenido de la competencia de lectura crítica ¿cómo se aplica la competencia? muy bien aplicación de los contenidos y por acá otra personita más sí, aprender sobre competencias en lectura crítica muy bien al final ustedes van a revisar en este primer paralelogramo si eso se cumplió o no se cumplió o la platica se perdió ¿listo? van a revisar eso si esto sí se hizo o no se hizo en el transcurso de la jornada la idea es que podamos tener dos paralelogramos y que podamos contestar otras preguntas ese es el propósito de ustedes el mío es este porque es importante cuando hacemos el ejercicio académico y desde la parte de enseñanza-aprendizaje que yo desde mi expectativa fije que es lo que quiero y a veces se nos olvida preguntarle a nuestros estudiantes y desde la lectura crítica a veces se nos olvida preguntar ese tipo de cosas es decir, ¿para qué vamos a leer un texto? en este momento ustedes están leyendo el texto ¿cuál texto y cuál discurso? el que estamos haciendo aquí entre todos ¿sí? mi propósito es que vamos a hacer vamos a propiciar un espacio de reflexión vamos a pensarnos en ese espacio de reflexión y específicamente desde la competencia de lectura crítica y la concepción que tenemos de maestros en nuestra universidad es decir, eso que estamos haciendo allá que refleja nuestras formas de ser ese es mi propósito para la sesión y desde allí se pensó ¿cuál es la ruta planificadora y lo que vamos a hacer en esta sesión? que es súper extensa y creería que no me va a alcanzar siempre soy muy ambiciosa una de las primeras cosas son los acuerdos las distribuciones de los roles la expectativa de aprendizaje y vamos aquí en la expectativa de aprendizaje el objetivo de la sesión la presentación de la ruta ya hice todas estas ahora continuamos entonces con texto regalo lectura de análisis crítico revisión epistemológica que necesitamos mirar ¿qué les puedo aportar desde ese ejercicio que ustedes están haciendo? y vamos a revisar algo relacionado con las tipologías textuales que más trabajamos en la universidad hacemos un ejemplo y por último decimos ¿cómo estamos leyendo en nuestra universidad? para que hagamos las conclusiones eso es lo que yo pretendo hacer cuando hacemos el ejercicio de pensarnos desde esa enseñanza tengo que crear una ruta entonces por eso se las estoy compartiendo entonces lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de un texto regalo a mí me encanta hacer textos regalos uno por lo general espera que los regalos sean una cantidad de cosas entonces en este momento les voy a hacer ese regalo gigante ese texto regalo lo vamos a hacer a partir de un libro que es muy hermoso y que es de un autor colombiano entonces la primera cosa que vamos a hacer es que van a mirar ustedes qué número tienen en la ficha que tienen ustedes allí no vamos a rifar nada para que nos ilusionen y de acuerdo a ese número es el grupo que usted va a buscar entonces les voy a dar yo sé que están súper cómodos y que no nos gusta movernos pero se acuerdan cuál fue el acuerdo que tuvimos me atrevo me atrevo a pararme a buscar otra gente que ni conozco entonces nos vamos a buscar y van a tener se van a buscar los números tienen que encontrar siete personas y se van a buscar por números se van a parar y solo tienen cinco minutos para buscarse 27 por aquí 27 tienen sólo cinco minutos para hacerlo a los 15 les tengo un regalo a los 15 les tengo un regalo Muy bien Aquí está el 25 para que vengan Los que tienen el número 11 se van más temprano, ¿dónde están? Tienen cuatro minutos A ver, los número 1, les regalo mi libro El número 13, por aquí ya somos dos El número más bonito, el 13 Los 11, estamos al lado del micrófono, los número 11 Les quedan tres minutos Es decir que la estrategia de búsqueda no les está sirviendo Les quedan tres minutos 29 al lado de la cámara 25, nos faltan tres Los tres del 25 que nos faltan, estamos adelante en primera fila Número 30 al lado del bafo izquierdo 30, 30 La seña del 25 es que Renata está en la barriga Seremos el único grupo de ocho Tenemos un grupo de ocho El 25 Hola, hola Tengo el 20 La propia Gladys, vamos a ir acá adelante 25, 25 Estamos esperándolos Les quedan dos minutos Y la estrategia no les ha funcionado Número 11, nos faltan dos Estamos acá al lado del micrófono Número 5, acá al frente, por favor Número 5 5 Número 5 ¿Dónde están los números 5? Venga, Ligia, aquí está Número 27, ¿dónde está? Gracias Las personas con el número 10, estamos en el centro 10 ¿Quiénes tienen el 10? 29, adelante Los que tengan la de James, acá estamos Bueno, muy bien Les queda un minuto Y no están siendo competentes Les queda un minuto Los que no tengan papelito se pueden hacer con el grupo 11 Los esperamos acá adelante 28 Número 30 Número 30 Al lado del bafo izquierdo Número 30, por favor 30 segundos Les quedan Los de número 3 Estamos atrás Al lado del televisor Al lado izquierdo 3 Un grupo chévere Buenas, grupo 18 ¿Quiénes tienen el 18? Por favor 18 A cada lado del bafo También, bafo derecho Levanten la mano Número 13 13 No Muy bien Con el grupo que se haya encontrado Se van a sentar juntos Los que no han encontrado Se quedan de pie Los demás se sientan ¿Qué pasó con los que están de pie? A ver Miremos Que estén junticos ¿Qué se haga juntos en las filas? ¿Dónde están? Siete Son grupos de siete personas Muy bien Número 27 Estamos acá adelante Al lado derecho Listo Tenemos algunos grupos completos Muchas gracias Se les acabó el tiempo Miremos a ver ¿Cuál es el de ustedes? El 11 Entonces ubíquense en ahí a un ladito Entonces ya los voy a entregar Eso por eso Hágase con los que se encuentran Vean por allí se pueden hacer Bueno ¿Cuál? 14 ¿No? 24 Por ahí están pidiendo 24 Vean Véalos Acá con niños Bueno Muy bien Los invito a que nos sentemos Y desde los grupos en los que están Van a nombrar a uno de ustedes A que sea el facilitador Es decir el que va a venir por los materiales En la siguiente actividad Se pueden demorar solamente Escúchenme por favor En la siguiente actividad Nos vamos a demorar Solo 10 minutos Eso implica que tienen que trabajar como equipo Como no van a tener el material absolutamente para todos Porque van a necesitar tijeras Se las tienen que prestar Es decir por equipo se pueden llevar 3, 2 tijeras Más o menos porque quedaron grupos de 3 personas ¿Por allá pudieron? Bueno Muy bien Así como hayan quedado tranquilos Ahorita miramos a ver por qué no les va a cuadrar lo que vamos a hacer Entonces a la persona que hayan designado Como facilitadora Mírense ahí rapidito Y asignen a alguien para que se pare Ojalá el que quiera trabajar mucho Van en este momento Escúchenme lo que hay que hacer Ellos les van a entregar a cada uno Le van a entregar una huella Esta huella son ustedes La van a organizar La pueden pintar, decorar Decir usted la puede dejar como quiera Si quiere no la recorta Esta huella son ustedes Y en esta parte de acá Usted va a escribir A esta pregunta Le va a escribir la respuesta ¿Cuál es la huella que has dejado O estás dejando en educación? Todo lo que usted ha enseñado En los niveles que hayan sellado Y lo va a colocar acá Pero esta huella son ustedes ¿Listo? Solo tienen 10 minutos Los facilitadores vienen por colores y tijeras Ya tengo la huella La huella es una por persona Las tijeras y los colores les toca compartirlos Y el del tiempo Me ayuda a medir el tiempo En este momento solo tienen 10 minutos No tienen más 10 minutos Gracias 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 vamos a compartir los colores porque no alcanza eso es lo más seguro que no va a alcanzar una huella por cada persona esa huella es usted depende del color como usted la pinte como la organice ese es usted y les queda en este momento solo nueve minutos escuchamos la instrucción es organizar la huella que lo represente a usted y en la parte que usted quiera va a contestar la primer pregunta y la va a escribir cuando la tenga lista vamos a colocar las huellas en la parte de ahí atrás quien vaya terminando ¿listo? solo tiene ocho minutos en este momento muy bien muy bien bien, los quiero invitar a que miremos la parte de atrás para donde están caminando los profesores de la Universidad Santiago de Cali revisen hacia donde vamos y desde acá podemos mirar colores los que se acercaron a pegar vieron muchísimas cosas y allí está reflejando nuestra concepción en lo que somos como educación algunos las pintaron impresionantes otros simplemente les hicieron el borde otros ni las recortaron cada uno se define y quiero que miren cómo está organizado el texto el texto que ustedes están en este momento observando es un texto discontinuo ¿sí? entonces vamos a revisar aquí en la diapositiva qué es eso de discontinuo acabaron de construir entre ustedes un hermoso texto discontinuo porque cuando trabajamos desde lectura hay que pensarse en tres momentos siempre y una de las cosas que piden los lineamientos curriculares es pensarse en lo pre-instruccional en lo co-instruccional y en lo post-instruccional ¿sí? entonces tengo que pensar armen un antes un durante y un después ¿sí? desde esa perspectiva una de las cosas que nos invita la competencia de la lectura crítica es a trabajar el texto discontinuo ¿y qué es eso? el ministerio desde el IFEX a ver qué pasó aquí está trabajando y una de las cosas que le piden a nuestros estudiantes y la OCDE que es la que lo dice nos dice que hay varias formas de leer esa es una cosa que tenemos que nosotros sacarnos un poco de esquemas que traemos desde nuestra tradición y lo que nos enseñan y efectivamente nos invitan a que leamos otro tipo de textos pero no sólo nosotros como lectores sino llevarle a nuestros estudiantes el texto que acabamos de construir entre todos que es un hermoso texto que están viendo allá pertenece a la categoría de discontinuo ¿por qué? porque no va desde la categoría del inicio al fin allí no sabemos dónde empieza el camino muchos decidieron caminar al lado del otro otros hacia arriba otros ni tienen dirección otros van hacia otro lado ¿cierto? es decir que cada una de las partes que conforma el texto simplemente se puede mirar desde su sentido y lo microestructural si yo voy a hacer el análisis discursivo desde allí puedo pensarme el texto como el todo pero yo decido como lector dónde empiezo a leer ahorita que salgamos ustedes van a decidir dónde van a empezar a leer eso sucede con los textos discontinuos usted decide dónde empezar a leer quiero que piensen en este momento si ustedes han llevado desde su práctica pedagógica y lo que estamos orientando en la universidad textos discontinuos piensen qué textos han llevado ustedes qué tipologías textuales y las van a escribir por la parte de atrás del paralelogramo digan si sí o qué tipos de textos será que se han llevado discontinuos o no los han llevado este es un ejemplo de discontinuo miren si de pronto ustedes han llevado esto o si han llevado como los que acabaron de construir entre todos y vamos a contestar ahí detrás si sí lo han hecho o no lo han hecho y si se acuerdan de algún título y dicen tal cosa si de pronto lo han hecho desde esta categoría estamos revisando algo que nosotros desde el lenguaje trabajamos que es la semiótica y los compañeros de comunicación también trabajan mucho con ella los ingenieros los abogados es decir absolutamente todo este auditorio desde el análisis semiótico que nos invita la competencia crítica es mirar eso que está allí y buscarle significado entonces cuando yo me hacer contexto discontinuo o continuo tengo que revisar esa relación intersemiótica que hay allí por eso tengo que preguntar por cada uno de los cosos el profe que pintó de café esa primera huella miren que se resalta ¿por qué la pintó así? desde el análisis semiótico ¿yo qué puedo hacer? y además porque está resaltando una palabra ¿por qué está resaltando esa palabra? ¿qué es lo que dice allí el texto? ¿sí? esa parte desde la parte semiótica nos invita desde esas tres formas que debe cumplir la competencia la primera es relacionada con los modos de leer que es lo que estamos haciendo en este momento es decir si mi texto es continuo entonces yo puedo decir que la ley 115 ley general de educación es un texto continuo pienso con el artículo 1 artículo 2 y hay una organización textual que me indica a mí como lector cómo empezar el texto y cómo terminar que yo me salto me solo leo el título eso depende qué tipo de lectura quiero hacer pero está organizado en forma continua y el segundo texto que son los discontinuos que rompen los esquemas y aquí hay mucho juego desde lo multimodal y es donde nosotros como profes tenemos que invitar a que desde el ejercicio que estamos haciendo llevar este tipo de textos ¿qué textos estoy llevando yo desde mis sentidos y los sentidos de mis estudiantes? porque hay una cosa aquí que es importante pensarla todos no aprendemos de la misma forma cada uno de ustedes escribió un propósito mínimo alguna cosa descabellada una cosa rara pero usted tuvo su propósito es decir cada uno es diferente y se acerca al aprendizaje diferente otros están renegando que cómo es que esta nos hace parar cómo es que nos hace hacer tal cosa ¿cierto? es decir cada uno recibe la información diferente otros están contentos porque no se han dormido es decir depende de cada una de las cosas yo como maestro me tengo que pensar desde los diferentes modos desde las diferentes formas de aprendizaje en el segundo tengo que pensar en la organización textual importantísimo y aquí los invitamos nosotros como facultad a que revisemos las tipologías textuales que estamos trabajando en la universidad que es lo que por lo general estamos colocando a leer a nuestros estudiantes ensayos crónicas reseñas ¿qué estamos colocando a leer? ¿soy consciente como maestro qué tipos de textos estoy enseñando colocando a que lean a que trabajen con ellos o todavía no sé ese nivel de categoría ¿por qué es importante? no porque yo tenga que recitar qué significa una reseña no es cómo hago la mediación con lo que yo estoy enseñando y mi estudiante porque lo más seguro es que mi estudiante trae un poco de presaberes diferentes a los míos y yo como maestro tengo que mirar qué hago para que se acerque a ese aprendizaje entonces allí tiene que ver con las tipologías textuales y por eso los que más utilizamos en esta universidad son los ensayos la reseña y los textos expositivos que son los que más se trabajan diariamente por último los aspectos pragmáticos y este pragmatismo está relacionado con esta primer marca textual y aquí es donde yo los invito a que todo el ejercicio que hemos hecho desde el inicio desde la entrada tiene una intención que nos pensemos desde lo pragmático cuál es esa intención desde la parte de lectura crítica y esa intención está relacionada con el problema retórico Daniel Cassani plantea unas preguntas para el problema retórico es decir qué es lo que yo debo preguntarme cuando estoy leyendo pero también cuando voy a escribir qué me debo preguntar me debo preguntar a quién escribo es decir quién es mi audiencia por lo general mandamos trabajos y quién escribe ni siquiera se pregunta eso cuando usted es en la audiencia y escriben como si fuera para cualquier persona entonces hay que dar claridad sobre ese quién se escribe y a quién se escribe y desde el momento en que yo estoy leyendo a quién le escribió eso que lo está allí escribiendo a quién le está dirigiendo a alguien que sabe de leyes a alguien que sabe de pedagogía a quién cuál es la audiencia la segunda pregunta es para qué escribo es decir el propósito cuando yo encuentro el propósito me estoy acercando a algo desde la lingüística textual que es a la macroestructura con qué intención leyeron todo eso cuál es la macroestructura de este texto que estamos haciendo entre todos que nos estamos separando nos estamos incomodando eso eso con qué intención es y cómo lo escribo es decir yo tengo que saber en el momento en que voy a hacer el ejercicio de lectura identificar la tipología textual yo no tengo que ser experto en lenguaje ni ser graduado en lingüística pero sí tengo que reconocer desde mi disciplinar cuál es el texto que predomina en lo que yo estoy llevándole a mis estudiantes o por lo menos cuáles textos predominan en lo que me gusta a mí y la última pregunta sobre qué escribo y aquí es el tema lo disciplinar lo que nos convoca y que por eso estamos aquí en esta universidad lo que usted está dando lo que usted se disfruta por algo usted estudió lo que estudió desde este problema retóico entonces resuelvo estos aspectos pragmáticos estos son los tres componentes que debe tener la lectura crítica ahora les pregunto desde los ejercicios de lectura que ustedes acaban de hacer para los parciales para la última sesión de clase piensen en la última sesión de clase que tuvieron con cualquier grupo pudieron haber trabajado algunos de estos aspectos sí o no será que sí así no sepan que era el problema retórico y que Daniel Casani lo di no hay necesidad de saberlo pero si lo trabajamos o definitivamente no porque allí indica esa concepción que yo tengo sobre educación entonces ahora sí necesito que armen el rompecabezas que yo creo que va a ser un lío gigante porque todos no tienen la ficha porque allí se forma una imagen los grupos que puedan lo organizan quiero que lo pongan en el suelo en uno de los cuadernos y organizen cuál es la imagen que se arma por un lado está un tangran y por el otro está una imagen quiero que miren cuál es la imagen 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 Gracias. Los grupos que han sido capaces de organizarla van a elegir al relator para que nos cuente entre todos el texto que vamos a leer, de qué trata ese texto, qué les está diciendo y qué marcas textuales hay allí. Y dos personitas escuchamos acá, a los que hayan podido. Y dos personitas escuchamos acá, a los que hayan podido. Y revisen las marcas textuales de esa portada. ¿Qué marcas textuales hay allí? ¿Qué marcas textuales? Listo, ¿qué grupo nos quiere compartir qué fue lo que leyeron? Por ahí a uno, súper bien. Venga pues si nos cuenta acá qué es que estén. Otro grupo que nos comparta qué fue lo que encontraron y qué se imaginan, qué cosas hay allí desde las marcas textuales. Solo otro grupito más. Buenas tardes. Compañero, nos escuchamos por favor. Nos hizo falta un integrante, entonces está incompleto por uno. Tenemos seis. Muestra, muestra, se cae. Pues lo que se observa ahí es protección a la niñez, cuidado a los derechos humanos. Tenemos una buena protección para los niños que apenas están en desarrollo educativo. Entonces, es una protección que se observa mediante los adultos. Ahí se observa algo. Felicidad. Eso, gracias. Muchas gracias. De pronto algún grupo encontró otra cosa diferente a lo que ellos acaban de decir y compartirnos. Por acá. Yo les llevo el micrófono acá. Que nos quieran compartir. El dibujito nos muestra una niña que parece que sale del colegio y va como a la casa, pues porque tiene como una pinta el uniforme, pero hay dos brazos que la abrazan. Entonces, nos dio la impresión que pues es el afecto, la ternura, pero como que esos brazos grandes son de la mamá. Entonces, nos dio la impresión que es eso y aparece incluso el autor Jorge Buitrago alcanza a leerse en la parte de abajo. Bueno, yo quiero que recordemos que uno de los acuerdos fue respetar. Y a nuestra compañera no la respetamos porque ni la escuchamos. Entonces, vamos a respetar porque ese fue nuestro acuerdo. Un acuerdo muy necesario. Entonces, yo los voy a invitar a que coloquemos los tres elementos que nos pide la lectura crítica para hacerle lectura crítica al texto. El texto que les voy a presentar es un libro-álbum. Es de un autor colombiano y el ilustrador es peruano. Y tienen intenciones comunicativas. Yo no quiero que miren la historia por la historia. Que revisen tres preguntas importantes que se nos hacen desde la semiótica. Y esas tres preguntas importantes las vamos a intentar responder donde usted tome los apuntes, sea en el celular, donde sea. Son tres. Primera es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Es literal, tal cual. ¿Qué dice el texto? Sin usted dar opiniones, tal cual, en una o dos oraciones. No tiene que ponerse a inventar nada más. La segunda pregunta es, ¿qué me dice el texto? Sería la primera. La segunda es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir qué? El autor, ¿qué hizo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué intención hizo eso? Que usted intente averiguar cuál es esa intención. Y la última pregunta que quiero invitarlos a que se contesten es, ¿qué me dice a mí? Cuando yo llego a ese nivel, y por eso está en la punta de ese triángulo semiótico, estoy logrando la lectura crítica. En la primera pregunta hago lectura literal. En la segunda pregunta hago lectura inferencial. Y en la tercera hago lectura crítica. Yo los quiero invitar a que hagan la lectura desde estas tres preguntas, pero que se fijen muy bien en las marcas textuales. ¿Por qué en las marcas textuales? Porque hay cosas que no están con palabras, que dicen mucho, y que necesito que ustedes las miren como lectores, para poder hacer el ejercicio de lectura crítica. Y usted se va a analizar qué tan competente es usted desde la lectura crítica, o si definitivamente no. Camino a casa. Y quiero que hagan conexiones con lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O no tiene que ver nada? Rafael, ve Jairo Huitrago y Rafael Yoquete. Esta es la primera imagen. Miren qué hay allí. ¿Qué les está diciendo esa imagen? Camino a casa. Acompáñame de vuelta a casa. Miren muy bien. Para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. Porque la otra gente está así. ¿Se puede apagar aquí un poquito? Estas luces. Sí, para que se vea mejor ahí. Gracias. El largo camino que me aleja de la ciudad. Mejor. Les voy a devolver un poquito porque sí quiero que miren las marcas. Esas marcas son súper importantes para esta lectura. ¿Sí? Primera. Vayamos más rápido que todos. Y espérame. Entremos juntos al barrio. A la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Miren todas las marcas, por favor. Y si quieres, espera que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo, si quieres. Pero vuelve cuando te lo pida. En esta parte de acá hay un retrato. Y acá, cuando uno tiene el texto y se puede aproximar mucho y que no tiene tantos problemas de visión como nosotros, en este periódico que está acá, dice familia de desaparecidos. Y termina así. ¿Sí ven por qué no les puse a cortar las huellas? Porque sí. Todo tiene que tener una intención pedagógica. Cuéntenme cómo les fue con esta lectura. O creen que esto es un texto infantil. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué vieron? Y si hay necesidad de escudriñar cosas que de pronto otros no vieron. ¿Alguien nos quiere compartir? Intentemos contestar las tres preguntas, porfa. Y ya miramos entre todos qué vimos allí. Vamos a darnos dos minuticos para contestarlas. Qué dice, qué quiere decir y qué me dice a mí. Con una oración. No hay necesidad de hacer cosas tan extensas. No hay necesidad de hacer cosas tan extensas. Bueno, ¿quién me quiere contar qué vio en esta imagen? Ese es el león. ¿Quién será? ¿Por qué es el papá? ¿Por qué se parece? La protección. Sí, puede ser. Resulta que acá, en esta fecha que está acá, debe ser, desde el análisis semiótico, que yo tengo que empezar a hacer la revisión y cosas que no me dice el texto, yo tengo que tener la capacidad de buscar esas respuestas. Lo más seguro es que de pronto el autor se la pensó o no se la pensó, pero yo como lector tengo el deber de buscar cosas y pistas que allí estén. ¿Sí? Escudriñar, buscar, rumiar, como dice Stanislav Zulet. Aquí, la fecha que aparece acá, tiene una relación directa dentro de la parte política de nuestro país. Y la parte de donde está el periódico que muestra la desaparición y las familias que tienen víctimas de secuestro, pues efectivamente tiene esa relación. En esta imagen, ¿por qué lo ven las personas y por qué ella va tan tranquila? Y miren la reacción de todos, de los niños, la de los adultos, ¿cómo es? Y una de las cosas bien importantes es que estamos hablando de una niña que vive en las periferias y tiene que caminar mucho, no se va en el bus, no se va en el mío, tiene que caminar. Pero además, muestra una situación crítica, que yo creo que es una de las cosas duras que tienen que enfrentarse muchísimos de nuestros estudiantes. Entonces, tiene que hacerse cargo de los más pequeños, porque la mamá no está. Y si se dieron cuenta la figura de la mamá, no se le ve la cara. ¿Sí se dieron cuenta? Y esta imagen, que me parece dura, durísima, que no quiere pasar, esta, ¿cómo la ven? ¿Por qué no les quieren fiar? Deben mucho, ¿cierto? Pero el león, ¿qué representa allí? ¿Qué ejercicio está representando? ¿Qué está haciendo? Cuando nosotros necesitamos pensarnos en esa lectura crítica, hay que hacerle muchas preguntas al texto. Humberto Eco habla de un lector ideal. ¿Y cuál es el lector ideal? El que le pregunta, el que indaga sobre esas cosas que están allí. Muy bien. Quiero que ahora, por favor, uno de los del grupo, vengan por otra hojita de origami y vamos a hacer el segundo paralelogramo. Como ya lo saben hacer, se deben demorar menos tiempo. Entonces, acá al frente están las hojitas de origami. Llevan y le reparten a sus compañeros. Toman una para cada participante. Y vamos a hacer el segundo paralelogramo. Sin ayuda, porque ya lo aprendieron a hacer. Y necesitamos mirar si el objetivo quedó bien fijado, ¿no? Gracias. 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 Los facilitadores, recuerden que son los encargados de ayudarme con los materiales. Es decir, que los materiales no pueden estar en el suelo, en los bolsillos. Son para los niños y los estudiantes que también quieren recortar. Muy bien. Segundo paralelogramo. Recuerde, utilice mecanismos de recuerdo. ¿Qué tiene que hacer? Intente no mirarle al otro a ver cómo le va. Gracias. 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 Y en este paralelogramo que acaban de hacer, van a contestar esta pregunta. ¿Qué me quiere decir a mí el texto de Camino a Casa? A cada uno de ustedes, ¿qué le dijo ese texto? Y vamos a intentar escribirlo allí en el paralelogramo. Vamos a escribirlo. ¿Listo? ¿Sí pudimos sin ayuda de alguien o necesitamos ayuda? Una persona diferente a las que ha hablado que nos quiera compartir esta respuesta. Así no la haya escrito, pero que la tengan su cabecita. Porfa. ¿Desde allá? ¿Quién sabe qué quiere decir? ¿Los vamos a escuchar, por favor? ¿Dónde se estudia? En el paralelogramo. Cada persona entiende el mundo. Porque si tiene una historia y un camino de su vida, entiende el mundo. Una forma de identidad. ¿Alguien más que le haya dicho algo diferente a lo que le acaba de decir a nuestro compañero? ¿Algo diferente? Que la vida es muy compleja para pensar que todos nuestros estudiantes son iguales. Muy bien. Entonces, a Ángela le dijo eso, pero a otra persona le puedo decir otra cosa. Yo los quiero invitar a que hagan el ejercicio escrito. Que no nos quedemos solamente pensando en la cabecita y nuestra idea. Si no nos gustó, no nos gustó. Si no, simplemente, ¿qué le dijo a usted ese texto? Si no le dijo nada, le dijo mucho. Y que lo escribamos. Es importante utilizar el rigor de la escritura, porque como menciona Bachelard, hay que tener un equilibrio entre el ánimos y el ánima. Entonces, allí necesitamos el rigor de ese ánimos, que escriba. Vamos a mirar entonces algunos conceptos importantes con lo que hemos vivido en el ejercicio de la sesión. Una cosa importante que van a encontrar ustedes en el libro que les acaban de entregar, está la definición de la lectura crítica. Pero esta definición de la lectura crítica, pensada desde nuestro contexto universitario y cómo lo aterrizamos. En tres cosas importantes, y este lado de acá la encuentran en el texto que tienen ustedes. Que simplemente es la capacidad para comprender, interpretar y evaluar. Se tienen que hacer las tres cosas para poder lograr esa lectura crítica. Si yo no evalúo, no emito algún juicio, entonces me estoy quedando simplemente en la inferenciación. Hago la interpretación. Como yo necesito pasar de nivel, tengo que pensar entonces en este momento, ¿qué estrategias y qué mediaciones voy a hacer con mis estudiantes para que pasen ese nivel? Porque una de las cosas que decimos y nos quejamos mucho es que nuestros estudiantes no saben leer. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que el próximo semestre, a partir de estas rutas de formación a las que estamos asistiendo todos, podamos llevar esto a cabo? Es decir, que esto sí se vuelva realidad. Que si yo tengo los 30 estudiantes, los 70 estudiantes, como en el caso de nosotros que tenemos en comprensión, pues efectivamente puedan conseguir los 70 al ejercicio, los 30 o los 20. Es decir, ¿cómo logro que esas personas que están en ese proceso de aprendizaje puedan evaluar? Y hay una cosa que anexamos al ejercicio que hicimos muy juiciosos con el Departamento de Comunicación y la Facultad de Educación. Cuando empezamos a definir lo de las competencias, es porque el IFES nos está evaluando desde el Saber Pro, desde estas mismas competencias, que son las competencias genéricas. Entonces nos dicen, ojo, la universidad no está ayudando a que la gente lea. ¿Qué está pasando? Y nos están dando unos índices y por eso nos tienen en este ejercicio. Por eso estamos asistiendo acá, porque algo está sucediendo o no está sucediendo. Entonces, Fabio Jurado nos pide a nosotros que tenemos que intentar que ese nivel de pensamiento sea alto. ¿Cómo hago para retarlos? Y allí hay una cosa muy bonita que los invito a leer, los principios y todo lo que tiene que ver con el DUA, con el diseño universal de los aprendizajes. ¿Cómo yo como maestro me genero un nivel alto de expectativa? Cuando yo me genero eso desde mis clases, entonces doy la posibilidad que absolutamente todos los que aprenden diferente van a tener un mejor acercamiento al aprendizaje. Y allí se hace intertextualidad, que es una de las cosas que más tenemos que hacer nosotros para poder conectar con lo que Fabio Jurado dice. Tiene que ver con los saberes previos. Cuando ustedes crean redes cognitivas, es decir, que empiezan a crear y a traer información para enriquecer el texto. Alguien empezaba a decir por acá, yo me imagino que son de los de sociales o de los que estudiaron historia, que empezaron a hablar del Bogotón, ¿cómo es? Exacto. Tiene que ver entonces allí con esas redes que yo creo. Yo en el momento en que estoy planeando mis clases, estoy consciente de qué redes son las que necesito activar, porque eso es una de las cosas que yo debo pensarme en mi ejercicio, para poder que mi estudiante llegue a ese nivel crítico. Y lo último tiene que ver con la resolución de problemas. Entonces, no solo es pensarme en la resolución de problemas desde la misma competencia genérica de resolución de problemas, sino cómo todas las cosas que ustedes colocan se vuelven desafíos. ¿Cómo se vuelve un desafío el ejercicio en nuestra práctica diaria? ¿Cómo lo convertimos allí? Desde esa perspectiva entonces, una de las cosas con las cuales necesitamos hacer intertextualidad es con lo que pide Humberto Eco. Entonces, Humberto Eco me habla de ese lector ideal, de ese lector cooperativo, es decir, que le toca trabajar con ese autor que no está, que está ausente y le toca conversar y pelear y hacerle preguntas. Y allí es donde usted, necesito que por la parte de atrás del paralelogramo, que nos queda un último espacio, se conteste qué estrategias metacognitivas utiliza con sus estudiantes para lograr esto, para lograr ese cooperativismo. Es decir, lo que intentamos hacer que en este grupo tan gigante, que mejor dicho, que fue qué despelote, que cómo nos parábamos, eso que intentamos hacer en mínima instancia, pero ¿cómo lo logra usted? Y cuando hablamos de estrategias cognitivas o metacognitivas, estoy hablando de cosas que le ayudé a mi estudiante a recordar. ¿Qué cosas? Mapas conceptuales, esquemas, subrayados, pero no el subrayar todas las páginas por subrayarlas, porque eso es lo que hacen a veces, ¿qué le estoy enseñando yo para poder que adquiera la información? ¿Cómo se están acercando a los textos? Porque resulta que una de las cosas que dice Paula Carlino, que le ha dado fuerte a toda la parte de lectura y escritura académica en todas las universidades, nos dice que nosotros debemos enseñar no tanto a leer, ni quejarnos de que los muchachos que vienen mal del colegio, que vienen mal de primaria, entonces nos pasamos en esas quejándonos, sino revisar y ayudarles a aprender como nosotros aprendimos. Esa es una de las estrategias que puede ayudar. Si para mí me funcionan los colores, ¿por qué no les sugerimos a los muchachos los colores? A veces creemos que en el contexto universitario las cosas son muy obvias. Hagan el ensayo y ya. Esa es la instrucción. ¿Pero qué implica eso? ¿Qué les estoy diciendo para que lo haga? ¿Desde qué perspectiva? Recuerden nuestros profesores en el colegio cuando nos solicitaban eso. Es más, en nuestros pregrados, a cada profesor había que hacérselo diferente. ¿Cierto que sí? Lo mismo sucede con sus estudiantes. Entonces, por eso recurren a CELOA y al CEL para que les ayudemos a mirar, a ver cómo es que quiere el profesor el ensayo. Porque puede ser que estén en el mismo semestre, pero cada profesor lo pide desde una perspectiva diferente. Allí, en esa parte de lo cooperativo, es donde tenemos que ayudarles. Porque lo más seguro es que él no se lo va a preguntar. Y para eso nosotros tenemos el saber disciplinar. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? ¿Y cómo acercarme al texto? Entonces, háganle el subrayado con rojo, lo tal importante, por muy escuelero que sea. Hay que utilizar alguna herramienta, alguna estrategia, subrayen en la tabla. Es decir, alguna cosa que le ayude a recordar. Y por último, Fabio Jurado nos habla de construir sentido. Y eso está relacionado con toda esa parte semiótica, con esa parte de generación de significados. ¿Qué implica eso? ¿Qué significado tiene el hecho de leer por leer? ¿Y qué es lo que estamos leyendo? Entonces, como todo lo estamos pensando desde esa lectura, la idea es que hagamos reflexión desde nuestra misma práctica. Porque el vicerrector les dejó tarea. Entonces, yo digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Tenemos que entender esto para poderle cumplir la tarea. Hay una movilización importante y por eso las flechas en doble vía. Trabajamos en un nivel desde lo semántico, es decir, del significado, y vamos a un nivel crítico. Todo el tiempo estamos pasándonos de allá para acá. Entonces, allí es donde yo tengo que aprender a jugar. Pero decirlo, no creer que la cosa está vidente, ¿sí? Que podamos decirlo. Por último, en el IFEX, ¿qué nos dice? Y aquí sí me toca leerles, que tiene que hacerse desde la parte de competencia crítica. Es decir, ¿qué nos recomienda el IFEX, que es el que nos está evaluando y nos está diciendo cómo están nuestros egresados y nuestros futuros profesionales? ¿Ellos qué nos están diciendo? Entonces, que debemos realizar una lectura de manera analítica y reflexiva. Es decir, hay que parar, conversar, pelear, preguntarle al texto. Comprender los planteamientos expuestos por el texto. ¿Usted cuando diseña el taller, diseña la tarea para que la hagan en la casa, se está pensando desde estas preguntas? ¿Identificar la perspectiva y los juicios de valor? Y esto tiene que ver con los textos argumentativos. Es decir, ¿puedo encontrar esas intenciones o definitivamente no entendí qué fue lo que me están diciendo? ¿Y tengo que a veces solicitar ayuda? Si de pronto a usted les ha pasado, porque a nosotros sí, nos hemos encontrado con estudiantes que entienden más cuando a otra persona les lee en voz alta. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede allí? Y eso está relacionado con esto. ¿Es capaz de entenderlo? ¿Usted sabe cómo están entendiendo todos ese montón de muchachos que tenemos allí? Y la otra es con identificar y recuperar información. Y esto está relacionado con la parte mnemotécnica. ¿Cómo estamos utilizando todo lo que tiene que ver con mnemotécnica? Entonces, ¿qué mecanismos de recuerdo? ¿Cómo estamos haciendo para recordar ese proceso? Y por eso es importante, lo estamos intentando hacer en todo el ejercicio, poder tener algo que materialice. Porque a veces cuando no escribimos, algunas personas que no somos tan auditivas, se nos olvidan. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo mismo le pasa a los muchachos. Estudian para el parcial, para el primer corte. Y después, ¿cierto? Eso tenemos que pensárnoslo es cómo generar estrategias de recuerdo. Y allí, eso es lo que nos está pidiendo el IFEX. Y por último, la construcción global. Último de esta página. Es decir, ¿cómo soy capaz de sacar esa macro? ¿Cómo con mis propias palabras soy capaz de decir de qué trato eso? ¿Cómo fui capaz de ver que cuando el león estaba gruñendo, le estaba diciendo, esta gente está tan pobre que no tiene para comer? Es que resulta que esta niña está representando la situación social de muchos en Colombia, de muchos de sus estudiantes. No tienen para comer. Eso se está diciendo allí. ¿Cómo hago para verlo? Cuando no me lo está diciendo el texto. También tiene que ver con lo que les he dicho durante toda la sesión y está relacionado con ese evaluar. ¿Cómo evalúo eso? No solamente cuando nosotros revisamos los textos de ellos, si está bien escrito, si tiene la coma, si tiene la tilde. Porque nos quedamos simplemente en el estilo. Pero el fondo lo perdimos. Entonces, la parte crítica nos pide es eso. Ir hacia el fondo, revisar, escudriñar. Entender entonces las estrategias retóricas. Y aquí los compañeros de derecho la manejan muy bien. Son todas esas estrategias metalingüísticas que nos ayudan a convencer al otro. Entonces, ¿cómo esos textos convencen? ¿Por qué me convencen a mí cuando me llaman a ofrecerme una tarjeta de crédito? ¿Qué estrategia retórica está utilizando ese que está ahí atrás de ese teléfono? Esas cosas las tiene que aprender a identificar el estudiante. Pero yo le tengo que intencionar el aprendizaje. Porque si yo no lo intenciono, no lo voy a lograr. Distinguir entre un hecho, una hipótesis. Es decir, que pueda dividir el texto. A veces, como tenemos tanto afán de enseñar cosas, porque nos da miedo que nuestros futuros egresados salgan con menos conocimiento, no nos paramos en esto. Y yo creo que es momento de hacer una pausa. Que por lo menos que el aprendizaje que se genere, se genere bien. Y que después puedan ir a complementar con todo lo que ellos tienen. Estamos en el mundo en este momento que más información hay. Los youtubers están explicando cosas mejor que nosotros. ¿Ustedes me tengo que convertir en un youtuber? No, no tengo necesidad de llegar a hacer esas parodias. Pero sí, ¿cómo hago para que lo que dé, lo invite a que siga buscando más? Que los dejemos picaditos, con ganas de ir a buscar. Y analizar, construir. Y ahí están como las palabras claves. Yo me imagino que después nos comparten esto. Y que nos dicen finalmente qué es lo que nos van a evaluar. Ahora, yo quiero que hagamos la reflexión pensándonos en el próximo semestre. Que esa es la tarea que nos van a poner a hacer y que me imagino que nos van a solicitar que la consolidemos. ¿Cómo vamos desde esos contenidos, esos aprendizajes, a pensarnos desde la lectura crítica? Porque es una primera competencia, pero es que siguen las otras competencias. Independiente del área que enseñemos, debemos integrarlas todas. Porque es que resulta que yo no tengo en la cabecita un pedacito para sociales. Otro para matemáticas, no, porque soy un ser humano. Cuando me subo el mío, tengo que tener las competencias ciudadanas. Porque si no, no saludo y parezco brava todo el día. Pero además, si de pronto me prestaron la tarjeta y no la devolví para poderle pagar. Es decir, hay un montón de cosas que se mueven desde la vida normal. A esos que tenemos que aprender en la universidad. Y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que revisemos unas tipologías textuales e invitarlos a que más adelante ustedes puedan clasificar esas tipologías. Entonces, si le pido el favor que uno por filita venga por las fotocopias y se las entregamos a los compañeros para que terminemos el taller como tal. Gracias. 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 Quiero invitarlos a que más adelante, no ahora, revisemos a este autor que nos presenta una buena tipología. Y en el libro que tenemos en la Facultad de Educación, que ya está en proceso de edición, les vamos a presentar ejemplos de cómo poderlos ustedes hacer. Entonces, habla de una tipología básica, entonces de un texto descriptivo, de un expositivo explicativo, que son los que más usamos en nuestra vida normal y corriente, de un argumentativo, de un narrativo y por último, de un diagonal, dialogal conversacional. Esta es una clasificación de las tantas. De acuerdo al autor, se puede tener varias, pero esta es una muy adecuada. Esta la están utilizando y este es el referente de un texto que hay de la Universidad del Quindío donde este ejercicio se está presentando desde esa escritura académica y ellos ya lo tienen sistematizado. Quiero que miremos la fila donde dice géneros, que nos enfoquemos solo en esa y miremos los géneros discursivos que nosotros usamos. Ráyenlo, por favor. ¿Cuál es el que más usa usted de esos en sus clases? Gracias. 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 ¿Qué hacer para cambiar ese esquema de lectura y lograr lo que me están pidiendo desde esta competencia? ¿Sí? Entonces hagamos un ejercicio de pensarnos en este momento toda la actividad que vivimos en el taller, todo el despelote que hicimos. Y vamos a hacer ahora sí el churiquén y la idea es hacerlo con, se forma con ocho paralelogramos para que nos podamos ir pues. ¿Cómo se forma? Les explico. Y la idea es que lo puedan unir. ¿Sí? Entonces cada uno tiene dos. Es decir, ¿con cuántas personas más se tiene que unir? ¿Con dos? Sabemos multiplicar muy bien. Pero todavía no, gracias. Bueno, entonces les voy a explicar una pregunta para que hagamos el churiquén. El churiquén me parece un ejercicio muy bonito porque es una narrativa desde lo que nosotros utilizamos como maestros. Que es ser flexible. Y si nos queda bien hecho, se moviliza. Si no, que es que así es un churito y no se despliegue. ¿Cuál es la primera instrucción? Tenemos que ubicarla de tal forma que la parte abierta esté para abajo y las pestañitas estén acá. Y entonces, el otro paralelogramo también tiene que cumplir la condición de que esté abierto hacia este lado y las pestañitas que se mueven hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Ubicarla de tal forma que se movilice el paralelogramo. Cuando lo ubique así, entonces la intención es poder doblar las pestañitas de tal forma que le quede ubicada la pieza. Debo hacerlo así hasta formar la figura que ven ahí en la diapositiva. Es decir, con ocho. La idea es que se puedan mover las pestañitas. Nuevamente es sencillo. Como cuchillo. Para que hagamos el ejercicio, que esta es ya la evaluación. Ubico de tal forma que las pestañitas que se dejan acá. Estas otras pestañitas también hacia abajo y que la parte desde acá sea abierta. Entonces, muevo y movilizo. Sí, lo muevo y lo movilizo. De tal forma que las partes que me sobraron acá, estas pústicas, las doble con cada una de las pestañas. Sí, las doble. Y ahí me quedan libre. ¿Qué se diría allí? Pegar el siguiente. Entonces, el siguiente que también debe estar escrito, ¿cierto? Hago el mismo ejercicio. Lo muevo. Cuando ya vean que efectivamente se moviliza, abro las pestañitas y vuelvo. Los que son más fáciles lo van a lograr, sino ya van a pasar. La idea es poder hacer ejercicio que mi corazón, que suele ir a la boca de la boca, que suele ir a la boca. Y la idea es poder hacer ejercicio. Pero, del escenario debería ser de la misma tamaño. Hay que empezar. Gracias. ¿Qué tenemos que irse? En Evaluemos la jornada. ¿Qué tenemos que mejorar? Los que estamos aquí parados con este montón de gente bella, pero también para que nos pensemos los otros talleres y si aportó o no aportó. Entonces, los que se están yendo, uno de los que está yendo, ¿qué nos diga? Y los que se midieron el reto de hacer el churiquén a ver si esto sí funciona, que me cuenten si esto sirvió o no sirvió, la platica se perdió o si no nos aporta o si nos aporta nuestro ejercicio académico con nuestros estudiantes. Gracias.